Decomaya, decomaya sae Decomaya, decomaya sae Vamos a dar un empate Pa' que me quiera con siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay Quiero prender mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar a ti Ver el pico que quiera azul Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Novia como haz del platanal Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y debes tirarlo Cuando le pade inventar el amor Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empate Pa' que me quiera con siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera, ay Quiero prender mi mano, viene Vamos a dar un empate Pa' que me quiera con siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay Quiero prender mi mano, viene Pa' que me quiera, ay Quiero prender mi mano, viene Quiero prender mi mano, viene Vamos a dar un empate Pa' que me quiera, ay Quiero prender mi mano, viene Pa' que me quiera, ay Quiero prender mi mano, viene Música 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 Música